Un sistema fotovoltaico se compone de cuatro componentes, la unidad de generación que está conformado por los paneles solares, la unidad de acumulación que está conformado por el banco de baterías, también contamos con una unidad de control que está conformada por el controlador de carga y una unidad de conversión donde se convierte la energía generada a una energía ya utilizable. En la parte de generación tenemos cuatro paneles los cuales son de 200 watts cada uno, estos hacen una sumatoria en potencia total de 800 watts, estos generan diariamente sobre los 2 kilowatt hora de energía en promedio. Aquí los paneles solares generan la energía y llegan a este controlador de carga que su función es regular este flujo de energía que va desde los paneles solares hacia las baterías. Esto con el fin para tener recargas en condiciones óptimas, controla tanto el voltaje como la intensidad para que las baterías no tengan sobrecargas, sino que se mantengan a un voltaje adecuado y de esta forma nosotros alargamos la vida útil. Tenemos 1000 watts en consumo, no podemos pasarnos de esta potencia indicada en el inversor. Algo de aquí que quería explicarles, este es un conmutador manual de tres posiciones, 1, 0, 2. 1 tiene la función de activar la energía mediante paneles solares, 2 la energía de la red y 0 desactiva tanto la red como los paneles solares. Mediante el display del controlador podemos ver el estado de las baterías mediante iconos de barras. De acuerdo a como tengamos nuestro consumo durante el día esto irá disminuyendo progresivamente. Se recomienda usar por lo general las dos primeras líneas. Luego de eso disminuir el consumo, en el peor de los casos hasta una línea. Posterior a eso debemos evitar ya usar alguna carga que siga generando algún consumo. O a lo mejor ya en este punto debemos apagar el sistema. Cuando se pasan unos células que se apagan, lo que ya sea por ejemplo una computadora que esté conectada. Va a haber un apagón. Los computadores manuales lamentablemente trabajan de ese modo. Arriba para el mantenimiento. Básicamente consiste en limpiar las celdas, evitemos que esté con polvo, residuos o lo generen alguna sombra.